... Decía el venerito de las Américas que los funcionarios públicos deben consagrarse al trabajo y resignarnos a vivir en la honrosa medida que le permitan las retribuciones que le han sido conferidas por la ley. Muy buenos días tengan todos distinguidos integrantes de la mesa legislativa del 10º Parlamento Infantil, compañeras y compañeros legisladores, diputados de esta décima séptima legislatura, autoridades y público general. El día de hoy quiero contarles el cuento con el que participé en este Parlamento y que me trajo ante todos ustedes. Se llama El Héroe de la Democracia. Habla de un país llamado México, sí, en nuestro propio, en donde un joven llamado Alex tuvo la fortuna de escuchar acerca del concepto de la democracia. Pero se dio cuenta que aquel pensamiento que dejaba en las manos del pueblo la elección justa de sus gobernantes no era como la realidad que vivimos. Alex analiza, mirando alrededor, cómo este país lleno de riquezas era saqueado perdiendo su oro, su plata y otras riquezas y libertades a manos de un bandido llamado Mateo, el cual había gobernado por mucho tiempo este país y que lo único que mejoraba era su riqueza personal. Y quiero decirles compañeros que muchas veces sucede lo mismo con nuestro país, donde desde la llegada de los españoles con nosotros teníamos el oro y ellos trajeron la Biblia. ¿Y qué pasó al final? Al final ellos terminaron quedándose con el oro. Tal como vio Alex en mi cuento, puedo darme cuenta que durante muchísimos años siempre ha habido un Mateo para México, absorbiendonos la vida y vaciándonos los bolsillos. En mi cuenta el personaje principal, Alex, descubre un día del complot del presidente de aquel país, que coludido con una serie de ladrones profesionales, despojan a los ciudadanos de lo poco que le quedaba. Por ello se siente obligado a hacer algo, perdiendo el miedo, dejando toda duda, decide incluso gritar la inconformidad que tenía, decide a toda costa de su propia vida levantar la voz e intentar hacer algo, lo que en realidad es bastante peligroso. De la misma forma, Alex es perseguido por los ladrones, amenazado con miedo, con probabilidades de morir, es apresado incluso por la policía corrupta, pero no contaba con la fuerza del discurso del personaje, que con pruebas de manos despierta la duda de la policía que investiga y por fin encuentra un pretexto perfecto para desterrar del poder absoluto a Mateo. Lo mismo pasó con nuestra nación, aquí la gente estaba cansada de los mismos abusos, de esas escuché de mis padres, de mis abuelos y cada antepasado de mi familia que vivió en carne la propia injusticia de un sistema corrupto. Al final de mi cuento, el pueblo decide unirse y deliberar acerca de quién sería su nuevo gobernante, pero esta vez tendría que ser un hijo del pueblo, uno de ellos, un elegido por la gente y no por los poderosos. Y deciden que este sea Alex, aquel que tuvo el valor de denunciar la corrupción de los gobernantes a costa de todo, confiando únicamente en la buena voluntad del pueblo. Afortunadamente, el México vivió algo muy similar y un primero de diciembre del año 2018, vio por fin en la CIA presidencial a su propio Alex y él se llamaba Andrés Manuel López Obrador. Un hombre que al igual que mi personaje no dudó en denunciar a los corruptos y que sean encargados de las madres solteras, personas con discapacidad, adultos mayores y cada sector vulnerable. También tengan también la oportunidad de arañar la justicia y palpar la democracia. Ahora lo único que nos resta es aprender de su ejemplo, de su valor, de su honradez y ser nosotros, desde nuestros hogares, desde nuestras comunidades y desde nuestras escuelas, quienes llevamos este mensaje de la democracia y la esperanza a todos lugares. Y yo como niño pienso que para acabar con la corrupción, no debemos quedarnos callados, debemos denunciar y exigir nuestros derechos sin que nadie nos limite. Porque como dice Andrés Bello, solo la unidad del pueblo y la solidaridad de sus dirigentes garantiza la grandeza de las naciones. Gracias. Gracias. Gracias.